Aunque oír sea algo natural para la mayoría de nosotros, lo cierto es que no todos los bebés nacen con el oído en óptimas condiciones. Aproximadamente uno de cada mil niños que nacen en todo el mundo tiene algún problema de sordera congénita. Pero esa no es la única causa de pérdida auditiva. También podemos dejar de oír bien en otro momento de la vida. Las causas de pérdida auditiva pueden ser varias. Por eso, contar con un diagnóstico a tiempo es crucial. Debemos acudir a nuestro otorrino laringólogo si tenemos sospechas. Este especialista médico indicará las soluciones auditivas más adecuadas después de hacer una serie de pruebas. Todos necesitamos comunicarnos y el oído es básico para ello. Por ejemplo, cuando somos niños, el lenguaje es fundamental para jugar con otros niños o en la escuela. Si crees que tu hijo no te oye bien o tienes dudas, visita a tu médico otorrino. Un diagnóstico a tiempo es calidad de vida para tu hijo y para toda la familia.